¿Vuestra infancia también ha sido marcada por ese vendedor de máscaras de The Legend of Zelda Majora's Mask y esa aventura que nos propuso en este título? Bueno, pues atención porque este personaje va a volver a aparecer y vais a ver dónde, porque el vendedor de máscaras de The Legend of Zelda Majora's Mask podría regresar a esta saga de videojuegos tan importante, según han desvelado los desarrolladores de una manera, la verdad, bastante peculiar. Han creado un avatar para este personaje en Miiverse. Con él han publicado un mensaje en el que da pistas sobre su posible regreso a The Legend of Zelda, porque dice Vaya, vaya, estos últimos días he estado por todas partes. Si esto sigue así, puede que no sea tan descabellado que aparezca en una nueva entrega de la serie Zelda, ¿no? Jojojo, es lo que dice. Tengo por aquí máscaras nuevas, a lo mejor queréis probarlas, quién sabe. En fin, en caso de que aparezca por ahí, seguro que todo el mundo estará más que feliz. Confiad en vuestras virtudes. Confiad. Jojojo. Es lo que dicen esas frases, esas palabras conmovedoras, que la verdad es que nos hacen pensar que sí, que este vendedor de máscaras quizás lo veamos en la nueva entrega que se está preparando para Wii U. ¿Por qué no? El personaje está de moda, ya sabéis, porque ahora mismo muchos son los usuarios que están reviviendo esa aventura de The Legend of Zelda Majora's Mask, esta vez en tres dimensiones, en New Nintendo 3DS y en Nintendo 3DS. La próxima entrega de The Legend of Zelda es el título para Wii U, por tanto, sería ahí seguramente donde vuelva a aparecer este vendedor de máscaras que jamás olvidaremos.